Bueno, sí, buenas noches, estamos en la presentación, como bien dijiste, de la L200 D&D y del Lancer 2.0, son los dos nuevos vehículos de Mitsubishi. Esta diferencia de la L200 Sport, que sigue comercializándose, es una camioneta totalmente japonesa, de alta gama, doble airbag, ABS, techo eléctrico, tapizados de cuero, realmente full full. Y el Lancer, bueno, es una versión un poco más picante de la que teníamos, que era el 1.6, pasamos a un 2 litros, que el usuario de Mitsubishi realmente le va a gustar. En el 2007 fue un año, digamos, bastante particular en cuanto a la venta de automóviles para Tandil. ¿Qué se puede esperar del 2008 y para, en especial, digamos, para la marca Mitsubishi? Sí, el año 2007 para nosotros fue muy bueno, fue un año también de transición, esperando mucho este vehículo nuevo y la gama que se está reacomodando. También del montero nuevo se presenta, lo vamos a presentar cerca de diciembre. Y las expectativas son las mejores, realmente para el 2008 toda la gama de vehículos nuevos, con la mejor tecnología, así que es muy buena. ¿Qué podemos decir alquilente, digamos, cuando se acerca al concesionario? ¿Qué le ofrecen, digamos? Que se acerque, que no tenga miedo, que es un precio accesible en relación al vehículo que están comprando. Y la garantía de ser japonés, la garantía de que los que conocen Mitsubishi, como en algún momento fue el eslogan nuestro, un mitsu es un mitsu y es irrompible prácticamente. ¿Cómo viene posicionándose la concesionaria? ¿Viene creciendo permanentemente? Sí, fue 2001, fue un año muy difícil. Realmente se juntó la situación del país con una situación bastante complicada de la marca y el fallecimiento de mi papá, que era la persona que encabezaba esta concesionaria. Pero bueno, lentamente, año a año, nos vamos recomponiendo, nos vamos reposicionando. Y vamos tratando de hacerle fuerza a la competencia, que es muy dura, pero es muy leal y es muy buena. La competencia siempre sana.